¡Suscríbete al canal! 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 Quiere ser jaula Ay, acá hay otro Son dos Espada, digo esta cosa Esto me va a servir ahorita Ahí se lo dejamos Que compartan, dice Ay, que molestoso es Va a morir si sigue molestando No es tan pasivo, eh A ver si lo atoro por acá Su última oportunidad lo mato No se le quita el agro Miren si, maldito Fiel, eh Está muy bien Fiel, fiel, fiel Prende arco verde Ay, que molestoso Al menos le quita Wow, al menos Si me está siguiendo A ver si se atora por aquí Que no venga ya Que se quede por ahí Aquí hay atradones Carne El truco ahí afuera El truco ahí afuera Un montura de rincón Cibiotoxina Te sirve Garra de raptor Ese trik que fiel, eh Ese trick que fiel, eh Vamos a darle ese tipo de toxina a cada uno Ay, se está muriendo No, te mueras Sí, se murió No, pensé que le dormía No tenía nada, creo No, pensé que le dormía Biotoxina Ah, qué molesta Quiere matarlo Ay, se murió este Ni aquí no tenía nada Una tortuga No, level 10 Tiene nada más que polvora Lo único bueno Lo lolo Miren, tiene chimenea Pero ya se ha rayado 43 43 días No, 7 días, 18 horas Se demuele todo esto En 7 días, 18 horas Se demuele todo esto No, no, no No, no, no Me he dormido, pinche trono. un fuerte alfa alfa Un alfa, otro alfa, un raptor No, ya pasamos Uy, jodos Los chinos Estos son los chinos Mira Creo que casi ya Trae ni nada Boom, boom LOL Explosivo 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 Un globo, casi le dan Mira, con el capturador Munición Ah, le rompieron la armadura Por eso Pero no murió Miren, con quiblet de dova Camel Prime Eso no sirve Eso es Mighty Ah, si También, también 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 Todas las Prince Loose No sabes si te sirve O no También También Cemento Tiene metal Basura 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 Ah, si Boleadoras Esta Pico Vamos a dormir Vamos a dormir un poquito Ah, miren Sí Sí Eh, las ocupo Luego Sí Toxina Ah, también Miren esto Esta me abre Para Lo vas a reventar Bueno Gama 3 ¿Qué va a hacer? Él lo va a sacar Espera Lo saco A decir ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? LOL Para Voy a volar todo ¿No? Se ha regresado ¿No? Falta esta ¿No? Quien sabe Luego puede haber Cosas buenas Aquí ¿Cuál Alcambio Dos 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 ivos Ok, traje de submarinista al detonador CD4, ajá. Quieres radiar, eh? Ese también. Jajaja. Jajaja, quieres bucear, pues ya no. Jajaja. Y ya. Esto es comida, ¿no? Comida. Comida. ¡Pura basura! Tiene otro piso. Ah, miren. Tiene polímero electrónico. Fabry. Esta tiene gran cosa. Es el cemento. Es el cemento. Pero ahora, antes de llegar. Supongo que las manos van aBee. Yes. No, no. Es el cemento. Pero al final de estas manos, no. No hay más. Lo pecado. No hay más. No es eso. No hay más. Lo pecado. No hay más. ahí en el gorbo aquí está ooooh nada narcóticos no te pierdas no te pierdas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no entendi? ¿Cómo no entiendes? ¿Cómo no entiendes? No nos ve. No nos ha visto. Ese lleva mi amigo. Se va. Con la saleta la alcanzamos. Perdona ya. Tengo hambre. Si ya está rayado también. No duro aquí nadie. Nada. Ya se nos adelantaron. No. 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 no hay nada, pero mejor ver el comando en la madera estaba re bien no hay nada, pero no hay nada